Te quiero como sos, con el ojo de vidrio y la coroba Te quiero como sos, con el trapo de piso y con la escoba Si un ángel nos juntó con su flecha de amor ¿Qué importa un diente roto, tu baranda o tu bastón? La capa y la verruga en el mentón, te quiero como sos Recuerdo con pasión, la fría madrugada de aquel lunes Qué bien que me sentí, cuando palpé tus varices azules Entonces comprendí lo que eras para mí Un mundo de ilusiones, un hermoso jabalí No importa lo que me digan de vos, yo te quiero como sos Y hoy que ha pasado tanto tiempo, llevo el recuerdo de tu aliento Impregnado en mi camisa, como una cruel sonrisa Que el destino me negó Y en este cuarto de soltero, con tu muleta en mi ropero Siento el palpitar de mi corazón, que grita que te quiere como sos Te quiero como sos, mi amor, mi bagallito en flor Te quiero como sos, si un ángel nos juntó Con su flecha de amor ¿Qué importa un diente roto, tu baranda o tu bastón? ¿Qué importa un diente roto, tu baranda o tu bastón? Te quiero como sos, si un ángel nos juntó Con su flecha de amor ¿Qué importa un diente roto, tu baranda o tu bastón, la capa y la verruga en el mentón, te quiero como sos?